Estamos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Bacteriología Médica, en donde varios investigadores y profesores de esta escuela estamos interesados en conocer el problema de la resistencia a los antibióticos que se tiene por parte de las bacterias. Este problema se agudiza muchísimo en el ámbito de lo que sería el ambiente hospitalario, porque es ahí donde más se observa la prescripción de antibióticos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Y esto genera un problema de selección de cepas resistentes a los antibióticos, generando unas bacterias que se seleccionan como multiresistentes a una gran variedad de antibióticos y en ocasiones a todos aquellos que son utilizados para el tratamiento de estas infecciones. Así entonces, culminamos a la población a que no se automedique, que participe con nosotros en programas de difusión de la información, en donde reconozcamos la importancia de que cada uno de nosotros, en ser más conscientes del uso de los antibióticos, logremos darles un punch a las bacterias, para que no intercambien información genética que nos seleccione estas bacterias multiresistentes.